Habrían más personas involucradas con los 32 intervenidos pertenecientes a la banda Los Malditos del Triunfo, entre ellos un abogado que se encargaba de llevar el control del dinero que ingresaba producto de la extorsión y hasta un armero que preparaba las armas de fuego con las que operaba esta organización. Viene siendo investigado con esta intervención y ha intervenido también un abogado y también un sujeto, un individuo, un ciudadano que llevaba toda la contabilidad. Y también algo importante se ha logrado también a la persona que arreglaba las armas. Así lo informó el presidente de la Junta de Fiscales de la Libertad, Luis Cortés Albán, quien destacó el trabajo de los 52 fiscales, 36 de ellos de nuestra ciudad, dando como resultado el 95% del éxito de la operación. En un total de 52 fiscales han intervenido de Trujillo, repotenciados por fiscales de Lima. En total han sido 52 fiscales que han trabajado mano a mano con la Policía Nacional de Perú, con el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional de Perú. ¿Cuántos han tenido ahí? Tenemos hasta el momento la información, tengo una información preliminar de 32 intervenidos. ¿Ese era el número de personas que llevan ustedes a buscar? Obviamente, en porcentajes del 100% de lo que se esperaba en estas diligencias, se ha logrado un 95%, que es bastante halagador en cuanto al tema de la investigación a favor de la justicia. Detalló además que se han incautado 37 armas de esta organización delictiva, y que en el megaoperativo también alcanzó a diversos penales del país, entre ellos el milagro de Trujillo, luego del cual se requisaron celulares. Bueno, lo que se ha encontrado en el operativo de esta diligencia, obviamente se ha encontrado armas, vehículos, sistemas informáticos, documentación, chip, sticker, y eso está siendo procesado por los ministerios públicos y está debidamente protegido con una cadena de custodia.